La batalla de Almanza al inicio del siglo XVIII fue determinante en el triunfo de la dinastía Borbón frente a los Austrias en la Guerra de Sucesión, origen del nacionalismo catalán. El historiador Aitor Díaz acaba de publicar el libro Almanza 1707 y el triunfo borbónico en España, en el que analiza este episodio. Un relato sobre la Guerra de Sucesión Española, que tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia del rey Carlos II, un conflicto que duró desde 1701 hasta 1714, en el que se sucedieron múltiples batallas donde se enfrentaron los dos aspirantes al trono, el archiduca Carlos y Felipe V. Condiciona completamente lo que va a ser el curso de la Guerra de Sucesión Española en los años venideros, de modo que la batalla de Almanza es una batalla no definitiva, porque la guerra no concluye, pero sí es la batalla decisiva de la guerra. Un libro de historia militar, pero también un libro de historia política, social y económica de la Europa del siglo XVIII. Y el nacionalismo catalán, como todos los nacionalismos, desarrolla un relato, diríamos, historicista, en torno a una serie de hitos históricos. Y el más importante, el más simbólico, es el 11 de septiembre de 1714, que es la diada, la toma borbónica, tras un largo asedio, de la ciudad de Barcelona, que era la capital del ostracismo. Una guerra que tiene carácter mundial, porque se combate en España, en los Países Bajos, en Italia, en el Mediterráneo e incluso en América. No plantear la guerra de sucesión española, desde luego, no como un conflicto entre catalanes y españoles, porque no fue así, pero tampoco estrictamente como un conflicto entre españoles borbónicos y españoles ostracistas. Yo lo que quiero es plantear la guerra de sucesión española como un conflicto global. Una lectura sobre una etapa decisiva de la historia de España y de Europa.